El Instituto Politécnico Nacional, IPN, firmó un convenio con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, para aportar académicos. Científicos y técnicos a la construcción del Tren Maya. Durante la firma del convenio, Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, refrendó la disposición de la Casa de Estudios para aportar los conocimientos técnicos de una de las mejores instituciones en las carreras de ingeniería en el país. La iniciativa privada financiará 90% del Tren Maya, Fonatur en tanto, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, apuntó que es primordial el uso de la ciencia, la técnica y la tecnología. Para mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la región sureste, ¿por dónde correrá el tren? Esta es la primera de muchas alianzas que estableceremos con las comunidades académicas y científicas para trabajar conjuntamente en el Tren Maya. Señaló el funcionario, ambas instituciones aseguraron que un proyecto con la importancia del Tren Maya requiere el sustento de las instituciones académicas del país y de una colaboración cercana entre el gobierno y la comunidad científica. Sociedad AMLO anuncia revisión de contratos de Fórmula 1.